Ah, bueno, claro, que... Leo, el latino. Pelo rojo. El que habla así, un poco... Un colega. ¡Holi! Bien sin las mejoras, la única que vi bien es la de visión nocturna. Térmica es, en todo caso, pero... Si tú dices que es nocturna, confiamos en ti. ¿Eh? Yo estaría ya por los suelos. Es que me ha hecho mucha gracia la de visión nocturna. ¿No estás en auditorio? No, pero me puedo meter perfectamente, no te preocupes. Ahora estoy en auditorio. Tampoco me mates. No. 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 No te mato. Pero... Te estoy dando todos los avisos pertinentes para que sepas dónde te estás metiendo. jajaja. Porque yo soy el... Soy el menos... El menos tiquismiquis. Para que te salga la idea. Vale, pero entonces me quedo en la llamada... Es que en el auditorio puede entrar un montón de gente. ¿Me avisas cuando me tenga que meter? ¿Vale? Claro, es que en el auditorio tú tienes en cuenta que cualquier visitante de la casita se puede meter. Vale. Pues cuando eso me avisas. Yo sé algunas cosas, pero dime lo importante que debo aprender. El lore de Cyberpunk. Es que... Es que... Es que en general es lo que te tienes que aprender. Tienes que saber las corporaciones importantes como... Como... Como eso. Pues a la saca. Eh... Billy Tech. Te tienes que aprender algún que otro nombre. Tienes que saber lo que es un Fisher. Eh... Tienes que saber lo que es un Netrunner. Eh... Tienes que saber... Eh... Las bandas más peligrosas. Porque supuestamente todo el mundo las conoce. Las menos conocidas. Darles... Más como... Eh... Se dice por ahí que hay gente que hace no sé qué. ¿Sabes? Por ejemplo, por interpretación de personaje. La... De las bandas que menos se deberían conocer. Justamente son los Hijos del Voodoo. Que son... Cuatro gatos realmente. Y se dedican a hackear. Y ya está. Son puro Netrunner. Tienes a los Maestrom. Que son... Eh... La banda más agresiva. Y más... Sádica. A parte de que les encantan las modificaciones. Tienes a... Calle 6. Que son unos zumbados. Eh... Que la gran mayoría. O fueron militares. O fueron policías. O fueron... Eh... De todo. Tienes a los... Netrunner. Son hackers. Claro. Pero es que en un mundo. Donde todo es tecnología. La terminología de hacker. Se pierde un poco. Porque ya... Ya no están... No solo hackers. Claro. Por eso digo. Es que... Es que la terminología hacker. Conlleva. Que solo... Hacen... Es que no sé cómo explicártelo. Sin... No sé... No sé cómo explicártelo ahora mismo. ¿Vale? Yo antes llevaba a calle 6. ¿Ahora quién la lleva? A ver. Es que yo... Yo voy perdidísimo. Con el tema de las bandas. O sea... Tengo... Pillados a... Bastantes. Porque tampoco se esconden. Pero es una... Es una movidita. Sé... Sé que ahora están por ahí los aldecaldos. También. Que son más estilo motero. Los aldecaldos serían lo más... The Lost. Para que entiendas en terminología GTA. Sí. O sea... Para que te hagas la idea. La terminología hacker. Técnicamente. Solamente se utiliza para... Las terminales de los coches. Que es como... La tecnología... Es tecnología... Decente. Vale. Sí. Vale. 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 Qué puta. Porque calla 6 podría haber dado mucho juego. Calla 6 podría haber dado mucho juego. En general Lo que he hecho en falta en el servidor Es que metan vida A las Badlands Primo Buenas 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 Qué decís Acuinti mi Buen, dime Primero tengo que mirar Cuanta patatina Y no va a cuédo Por cierto Qué tengo que decir Dime El tema Ese Lo habéis mirado O Oye Sí Estamos en espera de confirmación De a ver qué nos comentan Porque están también otros Haciendo lo mismo Y dependiendo de lo que saquen Se verá el resultado al final. Vale, porque claro, haciendo cálculos, a mí lo que más me jode es pensar que incluso con lo que nos dieron hay pérdidas, ¿sabes? Sí, no, hay pérdidas con eso, con lo que nos dieron ya. Si ponemos... si es que no se puede ya ganar con... No sé que... ¿Que lo estoy intentando colar? Siendo el ruso, me huele raro que lo esté haciendo, pero estamos en Night City, o sea, podría ser perfectamente. Ya, pero no sé, a lo mejor, como ya dijo él, no es a lo único, ¿sabes? Entonces, una de dos, ¿os han equivocado o lo han hecho a costa? Porque han pagado más. Ya. Por eso, contra antes, lo intentéis hacer vosotros para comprobar, ¿sabes? Ya. Porque, a ver, yo tengo contacto, literalmente, con todos los de trauma y todos los polis. Ya. Tú, cuando... cuando necesites, ¿sabes? Sí. Yo qué sé... Te pasas por la radio de la tienda y me preguntas si tengo polos azules, vivamente. Vale. Y yo te digo, porque más que nada, porque todos los polis que están de servicio, a lo largo de la tarde, se pasan por la tienda. Ahora, por ejemplo, sé que está el Simon y el de la coleta marrón y al principio de la tarde se ha pasado Ed también. Así que mínimo hay tres. Vale, vale. Pues... dame... dos rascas ganas y comida. No. Cinco burgers. Vale. Burger... ya hecha, ¿no? Sí, claro. Vale, guay. ¿Me puedes repetir por 6? Dos rascas y cinco burgers. Vale. 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 a este hombre que me lo pusiste por eso ¿te recuerdo lo que pasa con los móviles? no te iba a decir tal, pero automáticamente si te pasa algo y alguien lees el mensaje ¿qué pasa? y alguien te leyes en las conversaciones automáticamente te quita del radar si, no, pero si lo borra ya no es bueno ya bueno, pero yo por si acaso dije, se lo voy a comentar de esta manera y por eso me voy a preguntarle a este caballero si, si, si por cierto, ¿sabes que misteriosamente tengo nuevo guardaespaldas? ah, si ¿quién va a ser? bueno, ¿quién es? toma, es tuyo dejamoslo en que como como su trabajo salió mal y el pobre de cero se llevó todo lo malo pues tenía una deuda tienes que haberte pegado una paliza yo creo no, no, me la dieron me la dieron me la dieron ay, Dios mío hola joder, eso te iba a decir yo quítate la vaca o sea, fuera coña y por un momento he dicho ¿quién es? oye, que soy una linda conejita pero la boca se echa siempre vivo perfume entonces ya la vuelvo a distancia es que de repente la he visto a lo lejos y digo a ver, el tatuaje me suena pero necesito un pequeño favorcito que se llama por favor, véndeme agua y comida ah, bueno a ver más que un favor yo lo llamo a hacer mi trabajo pero vale ¿cuánto necesito de cada anda? 5 y 5 de comida la que tú quieras ya lo estoy ay, Dios mío ¿qué tal todo? pues genial, genial fuimos convincentes ah, vale entonces genial ¿sabes lo más gracioso? que puede que no se haya andado al tinglao o puede que no ya ya, ya, ya lo sé pero a mí me sale rentable en ambas escasos ahora mismo porque me ha salido guardaespaldas por literalmente un quinto de lo que me costaba antes pues mira oye ¿te puedes creer a los dos? aquí tienes esto me para la puta policía ¿qué me dice? te cuidao ¿eh? ah, vale buenas buenas tengo tu pedido justo aquí o sea, no te podía contestar sí, es que me has llamado pero sí, sí, sí es que me han mandado un mensaje y como llevo todo el rato aquí haciendo pedidos no he podido leerlo ni siquiera digo bueno si es él sí, no te preocupes no te preocupes vale te dejo esto por aquí tu tarjeta termina en 56 vale aquí lo tienes pilfito ok a ver esto por aquí en teoría cabe en teoría cabe en teoría cabe a ver 112 kilos quedan bueno faltan va bien la guantera a ver bueno hace el apaño pero si no lo que sobra ya a mí voy a ver cómo gestiono esto espérate si no traigo otro eeeh si no traigo el uru y a la mierda voy a voy a intentar todo lo posible vale pues sobran 24 kilos pues dame 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 si si ¿puedes? si vale 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 ah bueno claro guardas el resto ya tomo no 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 tengo vale aquí tienes perfecto ahí ahora si venga muchas gracias nada a ti chao mira mira que te vas a comer la pistola que tengo tatuada en la mano ¿qué ha pasado? no hay todavía algo ah el pique de hermanos de siempre ah bueno la comida y la bebida que ya te he pagado la factura por favor por favor si 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 es que se muere señora joder no no en serio me muero vale eran 5 y 5 ¿verdad? chin vale que me muero que si que si que luego me tenéis que llevar a trauma verás tú que me van a dar este paso paso es bit ya ni ni siendo platino ya directamente va yo yo le tengo que hablar al ruso para que me haga un favorcillo ¿sabes por qué? ay coño me acabo de dar cuenta de que tengo que ir a terapia en el médico ay que asco sigue hablando ahora que ha dicho me he puesto a mano si es que me cabe el día porque así me arregla el tema de 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 las prótesis y tal para quitar las marcas ¿qué marcas? las que le deje creo que todavía no se han parado déjale nosotros estábamos aquí así que no por las marcas las marcas las marcas sí ¿sabes que aprendí a hacer el perreíto que hace siempre UV y los demás? eh ¿cuál? joder el de ah vale joder a ver os recuerdo que yo me paso el día entero por ahí muchas veces ni siquiera en locales y si voy a locales me voy al after a ver ya yo que a mí el único local que me interesa es el lisis así que a mí es el que menos me interesa es que está enamorado de una hostia el no no pero nunca te han dicho que el amor duele no no y tanto me cago en la puta pues eso hostia 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 tengo chisme tengo chisme tengo chisme o sea no es chisme interesante para lo que necesitamos pero esto es chisme de que haya pasado algo gracioso escúchame escucharme ayer por la noche vale estábamos Emma y yo en pues aquí al lado en el tema del piso y tal estamos caminando y ya está William follando si es que vino William a preguntar si estabas por ahí para hablar contigo es que me lo encontré me lo encontré follando en medio del pasillo pero quien se lo teniendo piso quien se le ocurre follar a William bueno tal por lo que dijo es que le dio el calentón y ya es que y no llegó al piso y pues claro es que por cierto si te invitan a una fiesta y tiene algo de 50 huye huye porque no vas a poder estar ¿cómo? a ver es que dentro de poco no sé cuándo pero van a hacer una fiesta en el penthouse que va a ser una orgía esperemos que esperemos esperemos que tarde mucho en hacer una orgía porque hago un atentado contra el penthouse te lo juro tengo muchas preguntas ahora mismo eh sí Sam no sé si va a estar Anthony igual Leo pero V van a hacer una orgía ahí en el penthouse ah oye cada uno hace con su tiempo lo que quiere supongo ¿no? pero eh 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 pero espérate no me sale rentable que me compren el alcohol ¿no? ¿no? ¡Gracias!